Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero que juntos oremos con el Salmo 23. El Señor es nuestro pastor, así es que hay que ponernos en su santa presencia. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano y hermana, este Salmo 23 es un Salmo hermoso. Es un Salmo que nos recuerda que no estamos solos en el camino de la vida, sino que nuestro Señor está con nosotros a nuestro lado, guiándonos, protegiéndonos y llevándonos a lugares maravillosos. Yo te recomiendo, rézalo con todo tu corazón. En esos momentos de tristeza, de soledad, de angustia, pídele mucho al Señor que te ayude a ti y a tu familia y verás cómo el buen pastor te va a cuidar, a proteger y a conducir a situaciones maravillosas. Escucha lo que este salmo tiene para ti. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Qué bonita es la confianza de los grandes santos y de las personas sencillas y muy humildes que reconocen con todo su corazón que los bienes los da Dios y que todas las bendiciones que tenemos provienen del cielo. gloria a Dios en las alturas por todas las personas que saben que nada está perdido porque nuestro Señor nos va a ayudar y nada nos va a faltar. Gloria a Dios en el cielo por todas las personas que a pesar de los problemas económicos, que a pesar de las situaciones más difíciles, son capaces de cantar en el fondo de su corazón. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Qué maravilloso por todas esas personas que confían plenamente en que Jesús el buen pastor nos va a socorrer. Y continuando con el salmo que dice así, Él me hace descansar en verdes praderas y me conduce a aguas tranquilas. Qué bonito, muchísimas veces nosotros estamos en medio de las tormentas y estamos ya cansados ante tantos problemas. Pero el Señor nos promete que Él nos va a guiar hacia verdes praderas, hacia lugares tranquilos donde ya no habrá más problemas, más desesperanza, más dificultades. Y antes bien, aprovecharemos esos lugares maravillosos para descansar, para estar tranquilos y muy serenos. Gloria a Dios en el cielo por todas las personas que saben que en Jesús encontrarán la paz, que van a visitarlo al sagrario, que van a la iglesia. Gloria a Dios por todos aquellos que en medio de la tormenta se ponen a rezar y le piden al buen pastor que les dé tranquilidad. Porque como dice el salmo, cuando estamos cerca de Él, Él repara nuestras fuerzas y me guía por el sendero recto, por amor de su nombre. Qué bonito todas aquellas personas que saben muy bien que sus fuerzas no les alcanzan, pero que reconocen en el fondo de su corazón. Que Dios nuestro Señor les dará la verdadera fuerza. Gloria a Dios en el cielo por todos aquellos y aquellas que están muy cansados para seguir caminando, pero que a pesar de todo eso, respiran, descansan un poco y le dicen a Jesús, dame las fuerzas que necesito porque yo ya no puedo más. Gloria a Dios en el cielo por todas aquellas personas de muy buena voluntad que reconocen con todo su corazón que las fuerzas las van a encontrar en el Rey de Reyes y en el Señor de los señores. Así es que no se desesperen, porque el Señor nos va a fortalecer como a verdaderos gigantes en la fe. Y continuando con el Salmo que dice así, aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden confianza. Gloria a Dios en el cielo por todas las personas que están atravesando por valles oscuros, por cañadas peligrosas, pero que a pesar de eso, estando allí en medio del peligro, no tienen miedo, sino al contrario, se sienten tranquilos, relajados y protegidos por Dios. ¡Qué maravilloso! Aquellas personas que se atreven a confiar en Jesús, que se atreven a poner su confianza, su seguridad, su vida en las manos del buen pastor. ¡Qué bonito, hermano y hermana! Pero por otro lado, ¡cuánta tristeza! Por todas esas personas que, estando en graves dificultades, no se acuerdan de Jesús. ¡Qué tristeza tan grande! Por todos aquellos hijos e hijas de Dios, que a pesar de estar en la tormenta, de ser católicos, de conocer a Cristo Jesús, viven en la depresión, en la desconfianza, en la tristeza e incluso en la amargura, teniendo miedo, porque simplemente no se han dado cuenta que Jesús está con ellos y que Él les va a ayudar a seguir adelante. Por eso, hermano y hermana, aprovecha tú, que conoces a Jesús, buen pastor, y no tengas miedo. Abre los ojos de tu corazón y de tu fe y descubre que Jesús, buen pastor, está junto a ti y que nada malo te pasará, porque Él te va a proteger. Y siguiendo, el Salmo nos dice, Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, unjes con óleo mi cabeza y mi copa rebosa hasta los bordes. ¡Gloria a Dios en el cielo! Por aquellas personas que saben que, a pesar de que en estos momentos las situaciones son muy difíciles, saben con todo su corazón que el Señor les está preparando algo maravilloso. ¡Gloria a Dios en el cielo! Por esas personas que no se desesperan, sino que se atreven a confiar en las promesas del buen pastor y saben esperar ese gran banquete, esa felicidad y esa alegría que Jesús, buen pastor, les está preparando. ¡Cuánta tranquilidad! Sentirán todas las personas que saben que tienen enemigos, pero que a pesar de ellos confían en Jesús, porque saben que el buen pastor puede convertir cualquier corazón y nos puede ayudar en cualquier circunstancia. ¡Gloria a Dios en el cielo! Por todas las personas de buen corazón, que saben que Dios nos protege y que la última palabra la tiene Él y no nuestros enemigos, porque estamos en las manos de Jesús, buen pastor. Y justamente como dice el Salmo 23, tu bondad y tu gracia me acompañarán a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. ¡Gloria a Dios en el cielo! Por todos aquellos que saben que la bondad, la gracia y el amor de Dios está con nosotros. ¡Qué bonito y qué maravilloso por todos aquellos que confían en el buen pastor! ¡Qué increíble es vivir sabiendo que Dios nos ama, que Dios está con nosotros y que siempre y que siempre en toda nuestra vida. ¡Qué paz tan maravillosa sentirán todos aquellos y aquellas que saben que a pesar de que todos nos den la espalda, que saben que a pesar de que todo sea difícil, Cristo está con nosotros y por eso no hay razón para desesperarnos, sino simplemente confiar, confiar y confiar en que el Señor nos va a ayudar, nos va a bendecir y nos va a proteger. Y por último, ¡Gloria a Dios en el cielo! Por todos aquellos que saben muy bien que el buen pastor nos conducirá hacia el reino de los cielos y allá ya no habrá llanto, tristeza y desesperación. ¡Qué bonito todas aquellas personas que confían en la promesa de la resurrección y que saben que sus seres queridos que se les han adelantado no están perdidos, no están solos, no están olvidados, sino al contrario, están con Dios. ¡Cuánta tranquilidad sentirán todos aquellos y aquellas en que saben que Jesús buen pastor está con sus seres queridos que se les han adelantado! ¡Y gloria a Dios en el cielo! Por todos aquellos que saben que nuestra patria definitiva es el paraíso. ¡Gloria a Dios en el cielo! Por ti que le crees a Jesús y que sabes que nada está perdido porque nuestra vida en las manos de Jesús buen pastor es increíble. Así es que ya sabes, confía un poquito más, no te desesperes y ponte a seguir con todo tu corazón al buen pastor que da la vida por sus ovejas, en especial por las más descarriadas. ¡Amén! ¡Amén! Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca muchísimo. Te mando un abrazo inmenso y te recuerdo una y muchísimas veces más que la vida de la mano de Dios. ¡Es fantástica! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias.